Estamos aquí en el nuevo West Covina Library. Todos están bienvenidos. He estado viniendo a esta biblioteca desde pequeña. Mi papá me traía con mis hermanitos y es un honor estar aquí en el día que abren. De nuevo, después de tres años cerrado, ya se extrañaba. Me gusta la nueva biblioteca, como lo pintaron. Me gusta traer mis hijos aquí. Ahora para el verano, arriba, en nuestra área para los niños, tenemos diferentes programas. Tenemos nuestro programa de lectura del verano. Los niños pueden leer libros y ganar premios. Y si quieren sacar una tarjeta de la biblioteca, pueden venir aquí a llenar una aplicación. Las tarjetas son gratis y son para todos. Y ahorita me gusta que tienen más tecnología para los jóvenes y también tienes espacios nuevos para que disfruten todos. Vengan a la biblioteca de West Covina. Deben de venir porque sí es muy divertido para los niños. Hay muchos lugares para los niños grandes, chicos, para todos. Para todos nuestros vecinos que no sabían que estaba abierta, ya saben y los esperamos para que vengan a disfrutar. La biblioteca está abierta. Nos esperamos y ojalá que pueda venir pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!